vamos a ver la güey ni pues si así hombre usted qué piensa que toma agua de aquí más que van a pasar los hongos de comal porque no me lo voy a acortar yo quiero agüita ahí voy a llenar eso pero que hago agarre aire mira para arriba mira para arriba no importa que hay un montón de chimbolitos te llegaron a la pasta y que hay un montón de hongas chaval es la de sugar es la de sugar es la de sugar ap si esta viceguerrera ahorita la vamos a tirar a la piscina de aquí no toman la Heidi de aquí no toman la Heidi allá es más peor la Heidi es más prensa que está trabicha va de aquí que va a ir cierto la Heidi no toma la estaba retando y yo sé que ella de aquí no toma no toma es que no se quiere enlodar no es que no quieren enlodar sino que los zapatos no quieren mojar limpien honguitos va con los zapatos aquí comenlo tiene mucho cemento como están trabajando con cemento mira y él no agarra con las manos nada es la trompa en pinaíbe ah pero primero es lo primero se lava las manos para que no tenga gérmenes es lo primero viejo hay que lavarse bien las manos es cierto esta es la posición para tomar agua miren miren yo lo hiciera pero yo agarré yo me acuerdo que en la biblia hay una historia hay una historia de genéon de que el soldado que tomaba agua así no sirve para ser soldado así como tomó la Wendy sí porque tienen que estar tomando y pendiente a los enemigos es cierto porque así llegan listones ah entonces así así murieron varios mira mala pose yo digo porque dijeron dijeron que así se tomaba pero estoy hablando ya de en el ejército por ejemplo en la de una guerra no podés cuidarte de tomar agua pero mire ¿sabes por qué? realmente también hasta los doctores te dicen que así no es recomendable tomar agua para abajo ah pues ya sabes ¿sabes por qué no? no sé cómo no sé cómo que llama eso pero así es como una fuerza aquí porque estás tomando agua mire mire ¿sabes por qué no? un balazo de enlances porque si vos estás como la Heidi tapas toda la visión pero si vos estás aquí yo veo a la vez y aquí ves ¡vaya! ¡imagínate! ¡há! 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 mire ve pero cuando dicen así perdió el salvador viejo ¿cómo estuvieron? ¡há! 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 todos tomaban agua así ¡há! 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 esa es una historia muy larga sapo sí es muy larga esa historia ¡há! rica ¡há! 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 va a estar igual que la gente va a estar igual a yo anoche como me hacían así a la pasada ¡há! 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 nosotros antes de un charco encontrábamos el charco tomábamos es que ya así es ahora cama ya no hace eso cama ya cambia o sea cama ha cambiado en una forma siento que tal vez mejor porque tal vez como que las cuida a las demás pero de repente nosotros encontramos un charco nosotros del charco tomábamos así sí, yo me acuerdo ¿dónde botea el gordomero? ya tomé agua también de ahí todo y me acuerdo cada vez que nosotros nos decían y es que vos no sos guerrera siempre tenías a parar antes para guerrera este vos no sos guerrera que no sé qué que no sé cuándo al demorado al demoradito dice la Bessy al demorado al demorado le pica al volado dice que él le vaya a quitar el primer lugar siguiente prueba va a Bessy que le dijo que él le iba a quitar el primer lugar al diablo que iba a ir a correr y él dijo lo voy a dejar dijo perdido al diablo le voy a quitar ese puesto sí, pues sí pero yo siento que a usted nadie le gana siguiente prueba, verdad la que es a la piscina fíjate que agarré aire ahí agarré aire donde me estaba agachando saquelo pobrecito no me sacaría el aire usted saqueme lo quiero ver ¿cómo? aquí no la puede ok, ¿dónde la vamos a tirar? esta en el puente va buso, buso coche lindo ¿dónde? 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 Julio ¿dónde? 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 en medio para que busquen para arriba para abajo mira Julio, aquí está bajito ¿dónde? me trae recuerdos no, yo digo que aquí en esta yo diría más arriba porque ella se queda mejor allá en lugar de bajar y empezar a regarse para... es cierto ¿dónde entonces allá? ahí por el puente vámonos por el puente ay dios mío yo no sé si todavía la debo a la caca pero la vez pasada que esto se veía como se quedó la canaleta yo vine a ver y en ese palo de allí en el cabloche ese que está allí ahí hay una gran cueva para la raíz del palo ahí está la... ¿cómo se llama? creo que ahí sí, ahí está ahí mire porque yo metí un palo grande y no le di no le di no le di ¿comida para la Débora? ¿qué comida? no, pero mira me dicen que allá en el plus encontraron una pero a ver si será esa va esa habrá sido de haber llevado la corriente por aquí está la cueva y mire viejo cómo funciona eso en la mañana la puse yo útenle a la vez y cuando dimos la vuelta para ver viejo mire que lo puso que lo puso vaya cocherito no, lo que bañan aquí viejo para no tener coche para no tener coche el agua bien, es que allá arriba lavan es que allá arriba lavan a allá se bañan los niños y ya no viene nadie si vienen todos ¿vienes camas vienen? no, ve, ya no viven ahí no, pero vienen no, pero si vienen ayer, ayer los vi yo en la mañanita están ahí pero yo creo que se han ido ¿qué miraban? porque le íbamos a dar juguete la importancia de una barra para retener toda la basura y mira, gran diferencia esa barra allá va a ser o aquí? allá va a ser vamos pues la mitad hay calcioleados o no hay calcioleados ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver si nadan o no nadan no, van a estar vivos y coliando estos vienen más vivos quizás más vivos que muertos como no se cajeron los malos son los que se murieron Cuando sepa la gente que se va a venir a pescar con todos. Que chivo. Tienes que poner un letrero que diga prohibido la pesca. Aja viejo. Mira por allá viene uno ahí tirando. Aja viejo, mire hoy tienes que poner cámaras aquí. No, pero no. No, es que esto ya es así para que... Mira lo que va subiendo ahí. Aquí ya se estaba muriendo por allá arriba. Que es? Prohibido la pesca aquí en esta área. Hey Henry, mira a ver. Yo ya a tiempo quiero ponerlo en la regla. Ya te dije a vos que la impre más allá y nunca la hacemos. Si Henry. Entonces revisémosla en una reunión y hay que mandarlos a hacer. Que grande lo que iba subiendo ahí, vos que era? Chucho de agua. En esa regla tendría que irnos a pescar tampoco. Si viejo. Dentro de tres meses? No. Dentro de tres meses. Murió. ¿Cuál murió? Murió. Venía para afuera así, ve. Venía como que en las últimas. Y salió como que venía así a tomar oxígeno. Tomar la última buchadita. Y después... Vienes fallando dentro así, ve. ¿Dónde anda? Es de muy ahogado. Ahogado, murió. No podía nadar. Si todavía está bien. ¿Y la comida? Y será grande. Comidita para el chucho de agua. Más que esta, este tipo de animalitas de pie. No deja vista. Si. No es como la mojada. ¿Sabes cómo podemos prohibir aquí la pesca? Prohibido pescar con atarraya, solo con anzuelos. Ajá. Ah, sí. Ah, está bueno. Entonces está bien. Chiquita las ensartas que me van a llevar de aquí. Traeme una cimbra, unos 50 anzuelos. A la hora de que me caiga cinco. Porque ayer, ayer, ayer pasé yo aquí en la cuadriba. Ajá. Estaban como dos, dos señoras o señores. Y un niño con anzuelos ahí en el puente tirando anzuelos. Mira bonito que está ahí anzuelando. Es cierto, va. ¿Sabes quién viene a accederse a la señora del niño que quedó solo? Ah, ok. Los niños alba. Ah, ok. Los niños alba. Es que sí, mire, a veces, quizás siento yo que no tienen a veces que comer. Imagínense la oportunidad de aquí a pescar un pescadito aquí. Sería bueno para decir el día a día. Ojalá que la creciente no se los vaya a llevar. No, imagínese bien. Aquí normal se van a ir varias. Sí, sí. Pero bueno, que allá van a quedar. Mira, y por cierto, en la piscina van a haber cholas. En la piscina van a quedar, sí. Ah, en la piscina sí van a ir grandotas. A la hora que estemos limpiando ahí. Ni atarrayas. Ni modo, va a tocar en la frita. Para acá o para la pescadita. Mi misión va a comprar. Así como las veces para la cocina les va a la salida. Voy a comprar un trasmayo. Un trasmayo de 2 pulgadas. Es cierto. Les voy a tomar una foto aquí. Pónganse ahí. Estas se van a crear como silvestres o de monte. Ahí está. Y las otras ya con mantenimiento de comida y así, verdad? Es que eso es lo bueno de estas que van a estar aquí. Que ellas se van a mantener solas. Aquellas van en la fina. Ellas van a comer larva del mismo pescado. Y por cierto, estas van a estar más gorditas que aquellas. Sí. Van a crecer más rápido. Sí. Es sabio. Un pedo se me salió normal. Como está gordito hasta la rama quiera papi. Una foto quiero ver si salen todos. Una foto ahí. Todos unas fotos. Mira la liberación del pescado. Miren, ve. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Sí, salen todos. Salimos. Salimos, po. Ahí las paso. Sí, salen. Para futuro dijo que le iba a echar ahí. Ya no. Sí quiero, pero como... Para que le dé muy lento el agua. Ajá, cabrón. Estas van a... Sí, miren. Las que vayan para allá van a lograr crecer más grandes. Sí. Las que se escondan. Las que logren la creciente rescatarse. No, aquí hay unas cuevas. Tal vez meten todas ahí. Hay cuevas grandes. Hay cuevas grandes ahí. Hay cuevas grandes ahí. ¿Dónde vive la... La de Débora? Vive todavía porque no sabemos. Mira, diablos. Lo que he visto en este saón que sí tiene chacalín. Tiene un montón de chacalín. Es cierto. ¿Y aquí vamos acá para llevar para allá van? Ajá. Ah, porque antes me pareía y andaba un montón ahí. Ajá. Que aquí sí le voy a dar permiso a las veces que venga con la tarjeta.